Si uno ve la carrera por el título de goleo, no pensaría que el uruguayo Jonathan Rodríguez o el francés André Pierre Guignac son una amenaza a liderar esta lista. Sin embargo, el más letal y efectivo no es ninguno de ellos, sino el goleador argentino de Pumas, Juan Ignacio Dineno. El rosarino, refuerzo felino para el clausura 2020, es el artillero con mejor promedio de gol en la Liga MX, ya que con apenas 232 minutos disputados, lleva 4 dianas, una cada 58 minutos, ayudando al equipo de Michel en la goleada ante el Atlético San Luis, con un sorprendente doblete frente a Toluca y enmarcar el tercero en el clásico capitalino, este último el único partido donde ha sido titular. Pese a las pocas oportunidades, Dineno ha respondido más que el cabecita Rodríguez, el líder goleador que tiene 8 goles con cruz azul, uno cada 96.38 minutos. Guignac por su parte cuenta con 7 anotaciones con tigres, una cada 88.5 minutos. Juan Ignacio ha colaborado para tener a Pumas como la tercera mejor ofensiva del certamen. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.